Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y con eso dicho, ahora sí, vamos a comenzar. Ahora, estas ideas de compra son para la tienda de Walgreens. Ustedes pueden optar por hacer estas ofertas directamente en la tienda, sin embargo, recuerden que el código solamente funciona en línea. La primera oferta es en este Degree Men Original Deodorant Intense Sports de 3 onzas, que está a precio de oferta a $2.29. Tenemos un cupón digital de $1.50 menos en la compra de uno. El código WAG10 va a reducir 10%, bajándolo a $0.71. Siguiente oferta es en el Soft Soap Hand Soap Pump Aquarium de 7.5 onzas, que están a precio regular a $2.49. Tenemos un cupón de Walgreens de $0.50 menos en la compra de uno. El código WAG10 va a reducir $0.20, haciendo precio final $1.79. Siguiente oferta es en el Oral-B Bacteria Blast Manual Tooth Brush Soft, que están a precio de oferta a $2.79. Hay un cupón digital de $2.00 menos en la compra de uno, lo cual lo baja a $0.79. Siguiente oferta es en el detergente de All de 36 onzas, que están a precio de oferta a $4.99. Tenemos un cupón digital de $1.50 menos en la compra de uno. El código WAG10 va a reducir $0.35, haciéndolo $3.14. Siguiente oferta es en el Robitussin Children's Cough and Chest Congestion, que es el contenedor de 4 onzas. Están a compra a $1.50. Por dos de ellos sería $12.73. Tenemos dos cupones digitales, uno de $4.00 menos en la compra de uno y otro de $2.00 menos en la compra de uno. El código WAG10 va a reducir $0.67, haciendo el precio final $6.06 por los dos o $3.03 por cada uno. Un buenísimo precio para ese producto. Siguiente oferta es en este Gillette Venus Smooth Sensitive Women's Razor Blade Refill de 4 unidades, que están a precio de oferta a $5.99. Hay un cupón digital de $3.00, lo cual lo va a bajar a $2.99. Siguiente oferta es en el Neutrogena Healthy Skin Blends Natural Radiance Browser, que están a precio de oferta a $3.49. Tenemos un cupón digital de $2.00. El código WAG10 va a reducir $0.15, bajándolo a $1.34. Siguiente oferta es en el Wet n Wild Photo Focus Setting Spray de 1.52 onzas, que están a precio de oferta a $1.29. Por dos de ellos sería $2.58. Tenemos un cupón digital de $3.00 menos en la compra de dos, que se va a reducir al valor de los dos, haciendo los dos completamente gratis. Siguiente oferta es en el Tide Simply Plus Oxy Liquid Lounge Detergent de 31 onzas, que están a precio de oferta a $3.49. Tenemos el cupón digital de $0.50 menos en la compra de uno. El código WAG10 va a reducir $0.30, haciendo el precio final $2.69, que es un buenísimo precio para este producto. Siguiente oferta es en este Suave Kids Detangler Spray de 10 onzas, que están a precio de oferta a $1.49. Tenemos un cupón digital de $1.00 que aplica. El código WAG10 va a reducir $0.05, haciendo el precio final $0.44. Siguiente oferta es en el Scott Comfort Plus Toilet Paper. Estos están a compra uno, unos 50% descuento. Por dos de ellos, sería $7.50. Tenemos un cupón digital de $2.00 menos en la compra de dos. El código WAG10 va a reducir $0.55, haciendo el precio final $4.95 por los dos. Un buenísimo precio para este producto. Siguiente oferta es en este Bounce Dryer Sheets, que viene con 60 unidades, que están a precio de oferta a $3.49. Tenemos un cupón digital de $0.50 menos en la compra de uno, que va a aplicar. El código WAG10 va a reducir $0.30, haciendo el precio final $2.69. Siguiente oferta es en el Gain Aroma Boost Liquid Laundry Detergent de 46 onzas, que están a precio de oferta a $5.49. Tenemos un cupón digital de $1.50 menos en la compra de uno, que aplica. El código WAG10 va a reducir $0.40, haciendo el precio final $3.59. Siguiente oferta es en el Angel Soft Two-Ply Bathroom Tissue Mega Roll, que están a precio de oferta a $4.99. Tenemos un cupón digital de $0.50 menos en la compra de uno. El código WAG10 va a reducir $0.45, haciendo el precio final $4.04. Siguiente oferta es en el Dollar Shave Club Post Shave Cream de 3.4 onzas, que están a precio de oferta a $3.49. Tenemos un cupón digital de $3.50 menos en la compra de uno, que se va a reducir a $3.49, haciendo el precio completamente gratis. Siguiente oferta es en este Gillette Sensor 3 Simply Men's Disposable Razor, que viene con cuatro unidades, que están a precio de oferta a $2.99. Tenemos un cupón de $3 que se va a reducir, haciendo el producto completamente gratis.